El maestro Leo Zuckerman, siempre bienvenido en vivo, en directo, pues no puede ser de otra manera mejor. Leo, ¿cómo estás? Querido Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Qué bueno que pases aquí a visitar tu casa. No, me encanta. ¿Qué te puedo decir? Leo Zuckerman, tú eres un lado a las apuestas y también a las encuestas. Sí. Bueno, ¿cómo la estás viendo? Para lo que viene en el 2024, la madre de todas las elecciones, 20 mil cargos de elección popular. Pero más que ir municipio por municipio, diputado por diputado, distrito por distrito, veamos una pregunta muy clara. ¿Alcanzará Xochitl Galvez a Claudia? Eso piden los que le van a Xochitl. No alcanzará Xochitl a Claudia, afirman los que quieren y dan por hecho que va a ganar Claudia. ¿Tú crees que Claudia ya se da por hecho? Mira, hay una famosa definición de democracia, Pepe, que dice democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Yo llevo muchos años estudiando y analizando elecciones, no solamente en México, sino en el mundo. Y te puedo decir que las elecciones están llenas de circunstancias, de sorpresas, de todo tipo de contextos que cambian los resultados de cómo empezó una campaña y que terminó de manera diferente. Simple y sencillamente le recuerdo al público, por ejemplo, la elección del 2006, ¿no? En donde... ¿Iba perdiendo Calderón, faltando un par de meses? Iba en tercer lugar, incluso, si recuerdo. ¿En tercer lugar? Pues no te acuerdas, entre Roberto Madrazo, Felipe Calderón y López Obrador, Felipe Calderón comenzó con una campaña pésima, horrible. ¿Llegó a estar 10 puntos abajo de López Obrador? No, sí, tremendo. Y todo el mundo decía, ya ganó López Obrador. Y bueno, ya sabemos el resultado de esa elección. Entonces, mira, Pepe, ¿puede alcanzar Xochitl Galvez a Claudia? Sí, sí puede. Yo creo que sí puede. ¿Por qué? Pues porque pueden haber errores, pueden haber aciertos de la campaña de Xochitl. Vamos a ver. Ahora, ¿se ve difícil? Sí, también se ve difícil que él alcance. Por eso esto es probabilístico, ¿no? Si me dijeras hoy, hoy, al día de hoy, ¿qué momios tomaría en una apuesta de quién va a ganar las elecciones en México, el 2024? Yo te diría, le daría un 68% de probabilidad a Claudia Sheinbaum de ganar, un 30% de probabilidad a Xochitl Galvez y un 2% a Samuel García. En el entendido, como siempre yo digo, que una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Estamos diciendo que tiene más probabilidad, de que empieza Claudia con mayor probabilidad de ganar. Sí, ¿va a ganar Claudia? Pues no, no sé. Hay una encuesta, no sé si la viste, seguramente, de Consulta Mitowski, Roy Campos. A seis meses, realmente son casi siete meses, de la realización de las elecciones del 2024, del 2 de junio. Claudia Sheinbaum encabeza la preferencia electoral bruta y efectiva, dice Roy. Hoy, de acuerdo con resultados de la encuesta nacional tendencias electorales rumbo al 2024, levantado entre los días 10 y 12 de este mes, la semana pasada por la empresa Mitowski para el diario El Economista, sin tomar en cuenta a quienes no declararon el sentido de su voto o dijeron que no votaran, lo que llaman preferencia efectiva, la morenista Sheinbaum se impone a Galvez, a Xochitl, precandidata de la oposición, con una diferencia de 26.4 puntos. Pues sí, es muchísimo, Pepe. Ahora, yo te voy a decir dos cosas con respecto a las encuestas. ¿Qué dice Horacruz? ¿Horacruz qué hace? Mañana Fórmula, Grupo Fórmula tendrá la primicia, precisamente, del lanzamiento del modelo de Poll of Polls o de encuestas de encuestas de Oráculos, donde le recuerdo al público, nosotros lo que hacemos es agarramos todas las encuestas y se hace un modelo probabilístico, bayesiano, en fin, mañana lo van a explicar aquí en Grupo Fórmula, para tratar de sacar un promedio de todas las encuestas. Pero sí te quiero decir dos cosas sobre esta. Uno, todas las encuestas en México dicen que va arriba a Claudia Sheinbaum y todas ponen a Claudia Sheinbaum en una ventaja de doble dígito. Entonces, todas. Arriba de diez. Además, hay que ver las que son de vivienda y las telefónicas. Todas, todas, todas. Entonces, eso yo te diría número uno. Número dos, falta, eso es al día de hoy. Esto puede cambiar, sí, sí puede cambiar. Con respecto a las encuestas, la segunda cosa que te quiero decir es, pues, viste los resultados el pasado domingo en Argentina. Ciertamente, se equivocaron las encuestas. Se equivocaron las encuestas. Fíjate, de 21 encuestas que se levantaron antes de la elección... Daba la incertidumbre total. No, bueno, 15 erraron, pero de plano. Solamente seis encuestas pudieron, previeron, que iba a ganar Javier Milei y arrasar Javier Milei. Es decir, Javier Milei sacó 56% de los votos contra 44% de Sergio Massa. Es una diferencia enorme. 11.3% le ganó. Es un presidente que más ha ganado por más votos en los 40 años que hay en la democracia en Argentina. Y los encuestadores no pudieron prever una ventaja de ese tamaño. Algunos le daban la ventaja a Sergio Massa, otros le daban la ventaja a Milei, pero por muy poquito margen. Solamente cinco de las 21 encuestas sí dijeron, oigan, va a ganar Milei y va a ganar por un amplio margen. Entonces, las encuestas están viviendo un momento muy delicado en la vida del país, Pepe. Yo te recuerdo, acuérdate, el Estado de México en este año... Ganó Morena por 8%. 8% sí ganó Morena. Y le daban 20%. Exacto, Pepe. Entonces, digo, sí, dicen los encuestadores, pues sí le pegamos al ganador. Oye, sí, pero también el margen importa aquí, ¿no? No, pero le pegaron a la credibilidad. La encuestocracia nunca pudo superar a la democracia. No puede la encuestocracia superar nunca a la democracia. Y yo te voy a decir, Pepe, es muy importante esto de las encuestas porque se empieza a hacer la percepción de que este arroz ya se coció. Que eso es efectivamente lo que quiere la campaña de Claudia Sheinbaum. Es una táctica electoral muy conocida. El decir, ya ni vayas a votar, ni te aparezcas porque ya ganamos. Eso fue parte de la estrategia de Delfina Gómez en el Estado de México. De transmitir la idea de que este arroz ya se había cocido y de desmotivar y desmovilizar el voto opositor. Y lo mismo está haciendo Claudia Sheinbaum. Y es una manera inteligente de hacerlo. Se vale utilizar esas tácticas para desmovilizar el voto de oposición. Pero nosotros como analistas tenemos la obligación de decir, oigan, cuidado, este arroz todavía no se cueza. Ahora, fíjate, esta semana comenzó algo muy importante en las campañas, que son los spots de radio y televisión, Pepe. Van a ser millones, ¿eh? Claro, y eso sí mueve las encuestas, para que veas. Esos, los spots de radio y televisión, porque hay todavía... Mira, te doy un dato. 53% de la gente no sabe quién es Xochitl Galvez. Desde luego, los que nos vienen escuchando, la audiencia frecuente, pues sí sabe quién es Xochitl Galvez. Aquí por la gente informada. Hay mucha gente, sí, claro, hay mucha gente que no sabe quién es. La mitad de la población, la mitad de los mexicanos, no sabe quién es Xochitl Galvez. Los desinformados nos alucinan. Pues sí. No les gusta que demos noticias porque dicen que estamos vendidos y que somos antipejes, etc. Pero la gente sensata... Claro. ...por supuesto se informa con uno, con otro, con otro. Tiene que informarse... Con los profesionales. Tiene que escuchar de las dos... O sea, tiene que escuchar... Pues varios puntos de vista. Exacto. Me encanta por eso tu slogan de todas las noticias, todas las voces. Pues sí, que se escuchen todas las voces. Yo no tengo ningún problema. Pero yo lo que no quiero caer es en esta actitud de que este arroz ya se coció, ¿no? Mira, Pepe, si todas las encuestas dijeran que va a ganar Claudia por doble dígito el miércoles antes de la elección, yo te diría, Pepe, pues yo creo que esto ya se coció. Que este arroz ya se coció. Pero estamos a siete meses, por favor, tranquilos. Todavía falta mucho. Y tenemos mucho que comentar, por supuesto. La pregunta es, ya me la contestaste, ¿puede Xochitl crecer? Sí. Sí. La otra pregunta es, ¿puede Claudia crecer o ya topó, ya pegó con el techo? Yo creo que ya, como se dice en las finanzas, ya no tiene upside, ya no tiene mucho para dónde crecer. No tiene mucho techo. Yo creo que ya ella está en su techo, eso es lo que creo. Pero ¿puede crecer? Sí, todavía puede crecer. También. Todo puede pasar, Pepe. En las elecciones todo puede pasar. Es más, ahorita me acordé que el día de la elección en 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, todavía en la tarde, a las cinco de la tarde, a las seis, a la hora que tú entraste, se pensaba que había ganado Hillary Clinton. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Entonces, estamos aquí metidos. Exactamente. Entonces, decían, hijo, y resulta que ganó Donald Trump. ¿No? A ver, por eso regreso a donde comencé. La definición de democracia, Pepe, es un sistema de gobierno donde hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Dicho sea de paso, gracias. Gracias a ti, querido Pepe. Gracias, Leo. Bienvenido siempre. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx advantages. Gracias, Leo. No, no. That JEFF Notable